Desde el primer momento siempre estuve clara en mi objetivo y desde el primer momento mucho tiempo atrás, en algún momento mencioné que para ser una reina de belleza, yo creo que la mayoría de las mujeres lo pueden saber, lo sabe y lo ha vivido en carne propia, para ser reina de belleza no te preparas un mes ni dos meses, eso es un trabajo de toda la vida, creo que toda la vida estuve preparándome para algo de esta magnitud, pues tal vez algo más grande para el futuro y te voy a estar esperando, pero sí, desde muy pequeña todo lo que mis padres me brindaron, todo el apoyo que he tenido de todas las personas que se sumó a este logro durante tanto tiempo, han hecho que con esta constancia que puse, el cariño que le di a este trayecto como Venezuela International y luego al llegar a Tokio, hicieron que me traje, me traje la corona. Nunca me sentí sobrada, no sé si ustedes pudieron apreciar eso, pero yo siempre estuve dando lo mejor de mí y con los pies bien puestos sobre la tierra. La primera actividad que les voy, que les voy, que les puedo comentar porque está confirmado, en febrero voy a estar presente en el festival de nieve en Hokkaido, que es una ciudad en Japón, un poco al norte, varias de las chicas del Miss International, bueno, que este año pudieron ir, lamentablemente no estaban en ese grupo, pero ahora voy a ir a pasar un poquito de frío por allá. Yo jamás creí que tantas personas iban a desvelarse a ver el concurso, ¿no? Y para mi sorpresa, todos los días recibo un comentario, recibo un mensajito de apoyo en Instagram o en cualquier otra red social, incluso por la calle, me he conseguido personas que me dicen que te vi y lloré, cuando tú lloraste y sentí lo mismo que te sentí, te sentiste y para mí eso no tiene precio porque sentir, siento que todos los venezolanos somos hermanos y que somos una familia enorme y no tiene precio darle una sonrisa, traerle ese gran orgullo a mi país que tanto amo. Desde los cuatro años soy cuentacuentos y el arte de contar cuentos no todo el mundo sabe qué es, no sabe la magia que hay detrás de esto y que ser cuentacuentos es cultivar tu ser, es cultivar tus conocimientos y es abrirte puertas a un mundo distinto a través de los libros. Entonces, claro que sí, voy a seguir trabajando como cuentacuentos y en este año de Miss International, como Miss International. Yo me pongo también en eso, en lo que es de esas chicas de 19 años o de la edad que tengan, porque en algún momento no todos tenemos buenos días, hay días en los que nos sentimos derrotados, pero por eso creo en el potencial de los sueños, porque cuando tú tienes estás bien aferrado a lo que crees y a lo que quieres ser, no hay nada más que te perturbe ni que te haga salir o tambalear. Entonces siempre hay que seguir, siempre hay que soñar, hay que soñar en grande y trabajar, trabajar por lo que quieres. ¡Gracias!